¿Qué tal? Excelente día. Los saluda su amigo y compañero, licenciado David, trayéndoles el tema de aspectos civiles durante contingencia por COVID-19. Yo sé que hemos estado tocando diferentes rubros sobre laboral, penal, de aspectos durante contingencia, pero es sumamente importante porque todos nos encontramos bajo esa condición y qué mejor que traer información que les pueda servir durante este periodo. Recordándoles que yo pertenezco al Departamento de Gestión e Inclusión Social, específicamente llevo el programa de difusión y asesoría sobre derechos humanos de las personas con discapacidad. Bien, dicho esto, pues vale de nuevo recordarles todas las medidas de seguridad que nos han estado repitiendo nuestras autoridades, cómo mantener nuestra sana distancia, cómo quedarnos en casa, que aquí tenemos el dibujo, el logo. También debemos tomar en cuenta todas las medidas que nos dicten nuestras autoridades federales y estatales y estar atentos a los comunicados que sean oficiales. Es decir, vamos a evitar compartir fake news o información que solo sea lo contrario, que desinforme a la población, que cause pánico o pues que en este caso pueda confundirnos. Dicho lo anterior, pues vamos a pasar a lo que es el tema en sí, que, repito, se llama aspectos civiles durante la contingencia por COVID-19. Yo tomé en cuenta este tema por la importancia y, bueno, en el ámbito civil va a haber familias que se pregunten, bueno, ¿y qué puedo hacer? ¿Qué sí puedo hacer y qué no puedo hacer? ¿Cuándo puedo interponer una demanda? Bueno, pues aquí tenemos algunas respuestas que se encuentran en esta guía. Ante la primera, vamos a ir a la primera, ¿en qué en este periodo podré divorciarme? A lo mejor, pues surge esta duda, alguien se encuentra en esta situación y la respuesta es no, un no tajante. Porque los juzgados donde se lleva a cabo el divorcio, ya sea por la vía judicial o administrativa, están cerrados hasta nuevo aviso. Todavía no tenemos una indicación oficial por parte de las autoridades. Recordemos que cada estado, dependiendo del nivel que se encuentre, vamos a ir regresando a lo que es la, a esta parte, regreso a la nueva normalidad. Bien, entonces todavía no se tiene información concreta del día exacto en que se vayan a regresar los juzgados. Hay que estar atentos a nuestras autoridades, pero la respuesta en concreto es no en este momento, no pueden iniciar un juicio por divorcio. Siguiente pregunta, ¿y cuándo podré? Repito, en esta parte, pues todavía no tenemos la fecha exacta. Previamente se tenía contemplado para 6 de mayo, pero todavía, pues ya vimos que no fue así. Hay que esperar comunicados oficiales. En todo caso, ¿qué documento puede ir reuniendo para cuando sea posible hacerlo, pues iniciar el juicio? Bien, aquí tenemos dos variantes. Si el divorcio es de común acuerdo, se puede empezar a trabajar a un convenio. Pueden acercarse a su abogado y que les elabore un convenio. Si el divorcio no es de común acuerdo, se pueden ir reuniendo los documentos que van a servir como base de la acción, como en este caso sería el acta de matrimonio, si existen comprobantes de gastos, por si hay pensión alimenticia, los documentos como las actas de nacimiento de los hijos, también para justificar la custodia, documentos relativos a la escolaridad de los hijos, si es que los hay, y pues también de los bienes, porque ya sé que nos encontremos bajo un matrimonio celebrado en sociedad conyugal o por separación de bienes. Todos esos documentos ya podemos ir, pues, juntándolos, podemos irlos adquiriendo para cuando regrese a la normalidad los juzgados poder presentar una demanda por cualquiera de las dos variantes. Si lo necesito, esto es muy importante, porque, bueno, aquí estamos hablando que los alimentos son de primera necesidad. Si lo necesito, ¿puedo tramitar, puedo demandar alimentos? Sí, se debe justificar y acreditar la necesidad de la pensión alimenticia en un concepto que incluye varios rubros como viviendas, servicios, educación, gastos médicos, etcétera. En caso de adultos mayores, se privilegia la alimentación, sean por incorporación, es decir, que el adulto mayor se incorpore a la familia. Se debe hacer una relación de los gastos de la pensión alimenticia y juntar los comprobantes que justifiquen esta relación. Siguiente pregunta, ¿cuándo puedo pedirlos? Si no son urgentes, se debe hacer cuando vuelvan a abrir los juzgados. Hasta este momento sabemos que hay que esperar hasta que tengamos un comunicado oficial. Mientras, podemos seguir reuniendo los comprobantes y documentos probatorios que nos van a servir como base de la acción. En caso de que fueran urgentes, se puede solicitar a los juzgados que estén de guardia. Si hay una variante aquí, si fueran urgentes, se pueden solicitar en los juzgados de guardia. ¿Qué documentos puede ir uniendo para la solicitud de alimentos? Pues, en este caso, ya lo mencionamos, pues, prácticamente son muy similares, ¿no? ¿Cuáles documentos puedo pedir? El acta de nacimiento de los hijos, puedo pedir la constancia de que están estudiando, si estoy gastando en medicina, todo lo relativo a lo que es los gastos médicos, los gastos escolares, todo documento nos puede servir en este momento. Hay que irlos guardando, se tiene tiempo, hay que irlos recolectando y cuando se llegue el momento, con eso puede servirnos de base. Si ya tengo un proceso judicial, ¿puedo recoger mis alimentos? Si esto es una persona que ya está en un juicio, ya se decretó como medida precautoria o como sentencia definitiva, los alimentos. Entonces, sí, por supuesto que se pueden recibir alimentos, porque en los juzgados hay guardias que están establecidas y ahí puede solicitar, ya sé si le pagan por depósito en el juzgado, cheque, ahí puede recogerlo. Si hay guardias, ¿dónde se puede hacer? Si no puedo ver a mis hijos, ¿puedo presentar una demanda? Desgraciadamente, en este momento todavía no se puede presentar ningún tipo de demanda hasta que los juzgados regresen a la normalidad. Si ya tengo un proceso judicial, ¿puedo ver a mis hijos en un centro de convivencia supervisada? Aquí en Veracruz tenemos esos centros de convivencia, pero no, desgraciadamente, la respuesta es tajante y nos dice el mismo Poder Judicial que no, puesto que los centros de convivencia están cerrados por la emergencia sanitaria hasta nuevo aviso. Tengo que dejar que mi expareja vea a nuestros hijos, suponiendo que están en un proceso de separación, están divorciados, hay hijos. La respuesta es en caso de que esté ordenado por un juez, ya sea a través de una sentencia o un convenio, sí debe cumplir con esta obligación de permitir a los hijos ver, de permitir ver a los hijos siempre y cuando se cumplan las condiciones y las recomendaciones sanitarias. ¿Puedo hacer trámites en el registro civil? En general, no. ¿Por qué? Porque también va a estar cerrado lo que es el registro civil, hasta nuevo aviso que se regrese a la normalidad. Por el momento no, pero aquí viene una pregunta bien interesante. ¿Qué pasa si mi bebé nace durante este periodo? Soy embarazada, hay una mujer embarazada y tiene un bebé, ¿qué pasa? ¿Podría registrar a mi bebé? La respuesta es no hasta que se reabran los juzgados del registro civil, por lo cual va a ser sumamente importante guardar la constancia de alumbramiento. Documento que a las mamás, a los papás se les entrega en el hospital. ¿Si fallece algún familiar, ¿puedo sacar un acta de defunción? La respuesta es sí, sí se pueden sacar actas de defunción porque hay una guardia del registro civil especial para eso. Entonces, vaya, es naturaleza forzosa que sí se saque el acta de defunción. Sí hay guardia para eso, repito. ¿En este periodo es posible realizar u otorgar un testamento? Vamos a ver qué nos dice. Es posible, aunque se encuentran abiertas las notarias públicas hasta que la autoridad disponga lo contrario. Si hay notarías, todavía se puede hacer un testamento y, bueno, entre los requisitos que nos están manejando, ¿cuáles son los requisitos para realizar un testamento? Ser mayor de 16 años no se requieren testigos, sin embargo, en caso de que la persona se haga del testamento, si lo desea, el notario también podrá requerir y podría tratarse de que se presenten testigos. O en caso de que no pueda firmarse a sordo o ciego, deberá presentarse también con testigos. Presentar en la notaria identificaciones oficiales con fotografía, tanto del testador como de los testigos si es que los hay en su caso. Muy sencillo, no se requiere más. Aquí hay un punto bien importante que se llama y muchos no lo conocen, que es la voluntad anticipada. Voluntad anticipada es el deseo de cualquier persona con capacidad de ejercicio de la negativa de someterse a tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar la vida de manera innecesaria. Esto protege la dignidad de la persona y que por razones médicas o fortuitas sea imposible mantener su vida de manera natural. Entonces, ¿qué significa esto? Puede que una persona quiera ejercer este derecho a la voluntad anticipada. ¿Dónde lo va a hacer? Ante un instrumento público, un documento público suscrito ante notario. Entonces, en resumen, ¿qué es la voluntad del deseo? El deseo de una persona para negarse a que lo sometan o ser sometido en contra de su voluntad a tratamientos que prolonguen innecesariamente la vida. Ya tenemos esa figura y se hace ante notario. Bien, pues esta es una serie de pequeñas preguntas y respuestas que estamos manejando por parte civil que, bueno, pues también como fuente pues la misma Universidad Nacional Autónoma de México nos proporciona este documento a través de su Instituto de Investigaciones Jurídicas que también pueden consultarlo y, bueno, pues yo lo comparto para que tengamos esta información, para que estemos conscientes de qué sí podemos hacer y qué no podemos hacer. Hasta nuevo aviso, vamos a esperar hasta que se regrese a la normalidad el trabajo de los juzgados. Bien, pues de mi parte sería todo, les agradezco mucho su atención, se despide de ustedes su compañero amigo el licenciado David recordándoles que si tienen alguna duda, requieren alguna asesoría, yo trabajo como abogado en el Centro de Rehabilitación e Inclusión Social y con gusto podré atenderlos. Muchas gracias y que sigan pasando un excelente día.